bienvenido aventureros bueno lo primero que quería decirlo es que al final esta semana sólo vamos a subir dos vídeos porque el tercero era el que os iba a proponer en la comunidad que es lo que pasa que youtube no me activa la comunidad la pestaña de comunidad hasta una semana después de haber obtenido los mil suscriptores ya somos 1010 o sea que es guay parece que no pero ahora van sumando de 10 en 10 parece que va mucho más lento pero bueno lo dicho estoy muy contento como va el canal y sobre todo lo que os digo siempre sobre todo por lo que me comentáis y por la pasión que me transmití que sentís por indiana john sus películas sus cómics o videojuegos etcétera en un principio iba a hacer un programa dedicado a unos muñecos que tengo de indiana john pero ayer saltó la noticia de que antonio banderas va a estar en indiana john 5 y a ver yo como malagueño que soy pues me siento muy orgulloso malagueño y español o sea que es que es genial porque vamos a tener presencia española andaluza malagueña en indiana john 5 y bueno os voy a decir una cosa que lo mismo hasta no me creéis desde que empecé el canal quiero hacer un vídeo de noticias con un par de colaboradores estrellas bueno en verdad son tres porque una mi novia que es un poco más desconocida aquí en este canal pero otro es alex de the warrior y otro es javi olivares y claro llevamos intentando quedar para hablar de la actualidad de indiana john un montón de tiempo y cuando uno no puede yo no puedo el otro no puede y el caso es que en un principio quería hacer este tipo de vídeos con gente pero hoy os vengo a hablar de lo que es el cast de indiana john 5 así que vamos a ver cómo sale vamos a ver lo que sabemos a día de hoy y a ver qué tal porque tengo varias imágenes que voy a poner y a ver qué os parece y nada como siempre bienvenidos a indiana johns fortunas y gloria pues bien comenzamos con harrison ford por supuesto que está en el papel de indiana johns y lo que sí sabemos pues sobre todo es que vamos a ver a un indiana johns rejuvenecido hemos visto fotos con los puntitos de captura de la cara digamos para hacer ese rejuvenecimiento y hemos visto que hay nazis de por medio o sea que a no ser que sea una sociedad secreta pues vamos a tener aventuras muchos años antes de lo que se basa en la película en sí lo que no tenemos todavía confirmado incluso por ahí hay rumores de que salga de nuevo de john rick david o sea salar pero es simplemente un rumor lo que tampoco está ya ni siquiera el rumor es si va a salir mario y madrid williams o sea la mujer y el hijo de indy hombre por lo menos mario a mí me encantaría que saliera no para darle un poquito más de continuidad respecto a otros personajes pues oye veremos a ver porque si sale mario y sale el hijo y el hijo si sale yo creo que deberían de dar algún tema de acción pero no creo que eche a la viuf este mucho por la labor en primer lugar también os quiero hablar un poquito de la sorpresa no que me ha dado de que antonio bandera pues salga en esta saga es curioso porque también vas a la va a salir en la película de un charte o sea en una película también muy a los indian años el caso es que el programa este lo quería hacer un poquito como a pensar que podría que personajes podrían caracterizar no entonces yo a mí me encantaría ojalá fuera así que antonio bandera pues hiciera pues como un trasunto de marco brody no un amigo de indy que entendiera de de arqueología que incluso que fuera profesor de universidad aunque ya también digo otro otro actor que sí que está confirmado que ya ha rodado escenas con harrison ford que es toby jones que lo vemos en varias imágenes incluso con algún artefacto místico o algún artefacto el caso es que esa escena pues también este hombre sí que tiene más cara como de profesor no de universidad entonces está claro que toby jones sí que podrían venir por ahí los tiros pero antonio bandera como evidentemente simplemente se ha confirmado que estará en indian 5 no se ha visto nada pues lo que lo que sí podemos bueno ni sospechar siquiera no sobre todo es pues que nos gustaría a nosotros como siempre me decía en comentarios que esperáis ustedes de este cast de este actor que os gustaría que fuera de este actor que os gustaría que fuera pero ya digo yo me quedo con indian 5 me encantaría que incluso le ayude que saliera bastante tiempo no porque al final pues en la película anterior tienes a jon har un poco desaprovechado esperemos que no pase eso con antonio bandera no es que como he dicho es un actor que me encanta y bueno tiene muy buenas películas otro actor que yo creo que le encanta a todo el mundo y tiene muy buena pinta para ser el villano porque yo creo que si traje a mad mikkelsen y no no lo pones como villano es que es que tiene cara de malo es que mira que ha hecho películas de bueno pero uno lo ve como un gran villano y yo creo que sería el antagonista perfecto para ser como indiana yo pues podría ser el nuevo velox no un personaje también un casa tesoro más que un arqueólogo me gustaría que fuera eso no un casa tesoro no alguien que lo que quiere enriquecerse pues gracias a la arqueología a los tesoros y es que ya digo yo creo que a día de hoy todo el mundo piensa que mad mikkelsen va a ser villano hay una foto por ahí que pondré en algún lado que dicen será este es mad mikkelsen no lo sé con esa actitud no es simplemente un rumor si esta foto pertenece a mad mikkelsen porque como no se ve la cara pero oye el porte sí que lo tiene luego respecto a las dos chicas que sabemos que van a salir ahora mismo en indy 5 este nombre es que me sale fatal a ver fibi waller bridge ya digo que ya he visto un par de fotos de ella que uno la pongo por ahí también y es que cada vez se me parece más bueno cada vez sólo he visto una foto y como es ella tal y yo y cada vez se me parece más no sé si serán las ganas que yo tengo de que sea es que prácticamente sofi hangout o sea que es la protagonista de la máquina infernal del destino de atlantis o la llave de atlantis en el cómic y es que según la foto pues que ese par no sé a mí se me parece un montón esta chavala que tiene toda la pinta de que es un estudiante porque yo creo que sí que sí que vamos a tener lo que es eso no pues la compañera de indy en esta ocasión no va a ser interés romántico aunque también no se pudiera entrever pues esa esa pasión lo que sentirá ella por él como como profesor no más que nada pero yo creo que lo que sí será eso no una estudiante que ayuda a él porque es verdad que indy pues siempre ha tenido una chica a su lado pero este tipo de chicas no en las películas o sea que es una gran oportunidad para ponerla esta chavala pues ha salido en un montón de series también creo que hace la voz y los movimientos del robot de este feminista que hay en han solo y ya digo o sea que es que es una chavala que pibes waller-breech waller-breech jolines de aquí para adelante será pibes y aquí en los videos que haga de ella porque pibes como pibes sí pero pibes vaya lío el caso es que ojalá ojalá no no me equivoque en estas imprediciones que estoy haciendo y sea eso no sea una si no puede ser la propia sophie pues que sea un trasunto que sea prácticamente igual que ella pero oye nada más que por homenaje a lo que el destino de atlantis y el cómic la máquina infernal y un personaje que gustó tanto fuera de las pelis ojalá fuera sophie y luego un personaje que me tiene súper descolocado es shauny rené wilson esta chavala afroamericana que supongo que será afroamericana no lo sé exactamente esta chavala que ha salido en pantera negra pero es que no sé qué tipo de personaje puede ser si villano si colaborador de indie o no sé o que juegue a dos bandas porque es que no se sabe absolutamente nada de este personaje ni han salido fotos todavía ni nada de eso y es que aquí sí que prácticamente ni me atrevería a decir pues mira pues buena es mala también puede ser una estudiante que que ayude a indie es que ya te digo me tiene un poco desconcertado porque claro si tenemos la típica mujer que va a ayudar a indie bien la otra debería ser una villana o no simplemente puede haber ya digo luego a lo mejor pues sí que la chavala ha firmado va a estar en de ahí un 5 pero logramos su papel pues simplemente es bastante corto ya digo este me tiene muy descolocado no no sé por dónde tirar así que ya veremos cuando vayamos a un poquito más de esta actriz y el personaje en la película también tenemos por ahí a boy hotbrook que yo creo que lo conoceréis un montón de ustedes porque salió en las dos primeras temporadas de narco también fue el prota de la última película de predator que hoy estaba bastante entretenida y claro aquí me descoloca un poco porque es que ya estoy viendo pues pocos amigos que puedan ayudar a indie en plan de acción y bueno me quedan dos dos actores que nombrar y este yo creo que va a ser el compi bueno de indie que le va a ayudar yo creo que va a ser pues el transunto de su hijo porque es que claro tendrá que tener a alguien que le ayude a más temas de tipo acción no porque indie podrá hacer ciertas cosas pero otras no entonces yo creo que tendremos aquí a este personaje el caso es que las fotos que he visto de él pues tienen toda la pinta de villano es que no sé me cuadra más como si fuera un villano entonces oye pues no sé no sé no al final una cosa lo que uno piense no tiene por qué ser eso no lo que pasa es que ya según he visto la foto pues me parece un poquito más villano que bueno pero oye lo mismo que es un momento del rodaje es un momento de la acción en el que está mosqueado porque va a atacar a los rusos a los nazis igual a los malos que quieren atacar indiana y tiene esa cara de mosquea ellos así que nada yo me gustaría porque chaval intenta ser carismático no tiene evidentemente el carismazo que tiene harrison ford pero sí que tiene un buen carisma y oye yo lo veo guay que fuera como como eso no como como un secundario ayudante de indie que oye que le ayude a hacer las cosas donde indie ya pues evidentemente por la edad no va a llegar y me queda concluir pues con tomar kretschmann es que claro tomás kretschmann es de nacionalidad alemana o sea que este tiene que ser malo sí o sí este tiene que ser un nazi de armas tomar ha visto un par de fotos de él ya ha hecho de nazis es más de una película creo que en el pianista hace de nazis y yo creo que este sí que va a ser malo de todas todas entonces también tiene una edad de unos 60 años pues pues no sé si me si me cuadra mucho con con que sea el oye y si este el villano principal y man mickerson es un colaborador de indiana john bueno a saber yo ya digo que prefiero que más mickerson sea malo oye y este otro villano porque indiana john tiene los malos y los secuaces y éste tiene pinta así también como de científico loco en un momento dado no no sé yo que creéis ustedes según la foto que vaya poniendo que pondré las que más me cuadren a mí para eso no para que parezca un científico loco eso sí nazis ha hecho de nazis ha hecho en otras películas y y es alemán o sea yo creo que aquí sí que no nos vamos a equivocar mucho si decimos que este personaje va a ser un nazi cabrón que le quiere hacer la pascua a indy bueno de fibi ya hemos dicho fibi no sé qué bridge sí que tenemos por ahí el tema de que indy pues según la serie tenía una hija pero yo no creo que sea la hija yo no creo que sea la hija pero oye por qué no pues también si tiene hija yo creo que habrían dicho algo en la cuarta parte pero bueno también está ahí el hecho de que en la serie el viejo indy dice que tiene una hija porque no que sea esta actriz ya veremos ya veremos aventureros yo creo que uno va aquí un repasito de lo que son los los actores que ya tenemos confirmado para indiana john 5 decirme en comentarios si queréis que haga vídeo de vez en cuando después las últimas fotos que han salido de indy o que comentemos ya digo voy a intentar por todos los medios que esta semana que entra pues tengamos esos tres vídeos de gracias a la comunidad de indy y que a ver si puedo hacer ese vídeo con la colaboración de mis amigos no que es que le tengo muchas ganas porque no quería hacer nada de la actualidad de indy hasta que estuvieran con ellos pero oye lo de antonio bandera en indiana john 5 me ha encantado y bueno yo sé que tiene muchos detractores antonio bandera pero lo hemos visto en un montón de películas muy divertidas muy entretenidas de acción y bueno yo recomiendo una película que no tiene nada que ver con el mundo de la aventura ni nada pero es muy divertida una película estilo jungla de cristal que se llama security y mola mucho y ahí tenemos antonio bandera en forma y la hizo hace poquitos años o sea que si estáis para ayudar a indy siempre va a ser un hándicap por lo menos para mí para ir a verla y a lo mejor puedo tener un muñeco de antonio bandera quien sabe el caso que hasta aquí el vídeo de hoy lo de siempre de verdad comentarios que siempre los respondo porque es que si ustedes lo hacéis que es menos que responder y bueno como en verdad pues son 30 40 comentarios por por vídeo pues puedo hacerlo sin ningún problema como siempre pues darle un buen like y nada pues lo típico no suscribir y todo eso pero vamos yo creo que todos los que estéis viendo el vídeo estáis más que suscritos me encanta que estéis por ahí y poquito más así que como siempre me despido deseando a todos fortuna y gloria